Yo sí quise, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a ver, terminamos. Pues yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, déjalo así más bien. ¿Qué pasa con la guitarra para zurdo? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todo el pueblo venezolano, buenas noches a toda la gente, a la Caracas antifascista, a la Venezuela antifascista. En el día de hoy empezamos con un programa bueno, bonito y barato, ya que zurda conducta es el único programa de la televisión que no especula audiovisualmente y se ha convertido en una trinchera de esa. Una trinchera de lucha, una trinchera comunicacional, una trinchera para que usted pueda hacer un resumen informativo de todos los acontecimientos que se han presentado. En ese sentido, la noticia del día de hoy, la noticia que debería ser uno de los elementos que transversalizan y que, por ejemplo, prenden las alarmas para lo que puede pasar en el día de mañana es el audio mostrado por el compañero Pérez Pirela. Un audio revelador que muestra un poco esa lucha de egos que va a terminar por engullírselo a ellos mismos. El canibalismo y la canibalización política pasa por la acumulación de capital que hay en función de los conflictos sociales que empiezan a generar la oposición venezolana. Ya no hay elecciones, hay la necesidad de buscar conflictos para tratar de capitalizar o de buscar capital político, capital económico. Y para eso están los agoreros, los mecenas de siempre, las personas que, o el Estado que ha llenado de sangre y de miseria, no solamente a Latinoamérica, a través de las dictaduras del cono sur, a través de los Chicago Boys, que fueron esos jóvenes economistas que para sustentar el neoliberalismo en Chile mataron y asesinaron a más de una milenia de personas, o sea, más de 20 mil, 30 mil personas en Chile para sustentar su modelo económico. La pelea aquí no es con Leopoldo, con Capriles, con María Corina Machado. Como nosotros siempre decimos, son unas marionetas animatrónicas que les gusta valerse de la tragedia, del conflicto, porque en esa medida tienen una especie de beligerancia política y son reconocidos en Estados Unidos. La pelea es con el Departamento de Estado. La pelea es con esos agoreros de la muerte que han tratado de desestabilizar América Latina, no solamente en este año. Ustedes tienen que recordar el conflicto que se dio en Brasil en contra de Dilma Rousseff, que salían 100 mil, 200 mil personas en Sao Paulo, en Río, supuestamente por el tema de la corrupción, que quisieron desequilibrar, que quisieron generar una especie de efecto dominó desde Brasil que pasara por Argentina, que pasara por Venezuela. Eso sustentado con una especie de boicot económico, una especie de mercado paralelo, una especie de desazón que quieren generar. Mañana, obviamente, como en el preludio del once, nosotros estamos haciendo una alerta, una alerta temprana. Madres, padres, muchachos, no se presten a hacer carne de cañón. Muchachos, esto no es Counter Strike. Muchachos, esto no es un juego de Wii, ya que les regalaron en diciembre esos aparatos electrónicos. Muchachos, esto es algo serio. Esto es un montón, un sector de la élite económica y política ligada al Opus Dei, al falange español, al fascismo español, simbolizado por el Partido Popular. Y por eso el Departamento de Estado plantea y dice, no se metan con Leopoldo porque tiene ramificaciones internacionales. Cuando dicen ramificaciones internacionales, ¿qué es? Es que nos van a traer a los paramilitares colombianos y los van a meter acá, para decir que jóvenes opositores o personas opositores armadas, como en Bengasí, se levantaron en contra del Estado y contra la Revolución Bolivariana. Cuando dicen ramificaciones internacionales, ¿qué es? Francotiradores centroamericanos, como en el 2002. Cuando nos dicen ramificaciones internacionales, ¿qué es? Intervención estadounidense. De esos venezolanos llamados Leopoldo o llamados María Corina, es lo que nosotros nos estamos enfrentando. Unas personas que no tienen pondonor alguno, que hacen felación política y no se ruborizan. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. A un showcito barato en streaming. A una comunicación interna en donde ustedes vociferan cualquier estupidez y creen que no los estamos escuchando. Bueno, hoy zurda conducta. Llamadas desde el Táchira con el gobernador Bielma Mora. Hoy en Táchira, tumbaron un camión de gasolina y se robaron la gasolina. Atacaron un autobús lleno de niños. Aquí sigue el asedio. Nada más vamos a mostrar las imágenes. No vamos a mostrar el audio si tenemos las imágenes en este momento, en este preciso instante. Nada más un ponchecito a cámara. Ya que ellos tienen streaming, nosotros tenemos el contra-streaming. Vamos a ver, señor director, si tenemos el ponche nada más a cámara. No tenemos... no vamos a pedir al audio. Vamos a pedir el ponche de cámara. ¿Lo tenemos? Vamos a cuadrarlo con calma. Ahí están. La calle B, la calle del terror. Un edificio en donde hay un señor de voluntad popular, dirigente de voluntad popular, que los organiza. A las seis de la tarde nosotros pasamos por ahí con peluca y toda la calle estaba llena de bolsas de basura expuestas en hilera. Que los vecinos se la disponen a los jóvenes. Así que miren a lo que nos estamos enfrentando. A una clase media enferma de odio. Enferma de antichavismo. Pero en el día de hoy tenemos un reportero por allá afuera y la señora negra, ya Francis Colina, está con el mazo dando. Vamos a suerte a conducta. Y ya venimos con este programa. Bueno, bonito y bueno. Bueno, sí, muy buenas noches y bienvenido a Zurda Conducta. Sexto día de asedio a las instalaciones de Venezuela de Televisión. Verdad que ya no sabemos, hemos tratado de llamar a sus mamás, a sus papás, a sus abuelas. A veces vienen a ponerle en orden, como decía el compañero Carvajalino. Muchachos, esto no es Call of Duty, esto no es Counter Strike, aquí no se está jugando a la guerra. Esto es un tema bien delicado. Y sobre todo piensen en sus hermanos pequeños que viven en ese edificio que tienen que tragarse todo ese humo de la basura que queman todos los días. Piensen en esas señoras mayores, en sus vecinos, en sus familiares que tienen ahí. Y sobre todo en los trabajadores venezolanos de Televisión. Nosotros estamos aquí muy tranquilos. Porque sabemos cuál es nuestra misión en esta revolución. Nosotros aquí al pie del cañón cuidando y defendiendo las instalaciones y como siempre mostrando la verdad a todo el equipo técnico, a la gente de transporte, a toda la gente de arriba, de estudio, de producción que estamos aquí día a día soportándolas a ustedes. Y también mostrándolas un poquito para que tengan sus cinco minuticos de fama. Pero en el programa de hoy tenemos varias denuncias, varias cosas que están haciendo. ¿Usted cree que porque seamos chavistas nosotros no podemos acceder a tecnología y ver cuáles son los canales y la modita que tienen por ahí? Que si el sello, el matasello, pues sí. También tenemos un poquito de eso, Pedro. Buenas noches, Pedro. Bueno, nada, nosotros estamos convocando y planteando. ¿Será que le podemos subir un poquito a la música en el día de hoy? Porque nosotros acá tenemos que tener ese rock and roll informativo. Rodilla en tierra con Nicolás Maduro. Numeral Rodilla en tierra con Nicolás Maduro. Vamos con el video. Miren, vamos a darle una especie de contexto político-ideológico. Nosotros tenemos un video de Rusia Today sobre el golpe suave, sobre las ramificaciones internacionales que tiene el golpe suave, sobre la supuesta lucha y batalla y revoluciones de colores que son unas revoluciones de mentira que lo que encarnan es el fascismo amarillo, el fascismo negro, el fascismo de diversos colores expresados en los colores que utilizan los partidos como primera justicia. El fascismo, por ejemplo, ahorita es un fascismo naranja, liderado por un señor que no tiene las cuadradas para asumir y que mañana quiere montar un show. Bueno, hoy trataron de montar un show. Hoy también. Diciendo que aquí está el Sevilla llenando la sed de voluntad popular. Gabriel Orellano, ninguna Gabi, porque usted es mucho mayor que Mango. Vamos a decirlo de esa manera. Tiene como 50 años la ula. Tiene como 50 años la ula. Diciendo que aquí están llenando cosas que fue falsas para provocar sucesos extraños allá en alta. Mira que también tenemos material de eso. Pero vamos a ir con el video. Ya regresamos. Esta silla que está aquí, poncheme la señor de la grúa. Mira, esta silla que está aquí, estamos esperando al señor Mango que está en una misión especial y pronto lo vamos a develar. El agente 07, el señor que tiene el complejo de Peter Pan y de ayer le dijeron, le dijo el presidente Nicolás Maduro cuando estuvimos ayer en Miraflores, el Mango Grey. El Mango Grey sigue con ese entusiasmo y esa energía. Ya saben, numeral, rodilla en tierra con Nicolás Maduro y vamos a estar llevándole mucha información en el día de hoy. Esto es Zurda Conducta, en una noche tan linda como esta. Pero tácticas de sabotaje parecidas a las que sufre Venezuela se realizaron con éxito en otros países logrando derrocar a sus gobiernos. Por ejemplo, así ocurrió en el caso de la ex Yugoslavia en el 2000 donde se habría implicado la estrategia del golpe suave para deponer al presidente Milosevic. El mismo plan se intentó contra el país bolivariano según denunció Hugo Chávez en 2007. Nuestra corresponsal Karen Méndez analiza este tema. En apenas seis meses, en Venezuela se han registrado graves fallas eléctricas, desabastecimiento de alimentos y una inflación desbordada que ha afectado la vida de los venezolanos. El gobierno denuncia que se trata de un plan orquestado por la derecha nacional e internacional para desestabilizar su gestión. Por su parte, la dirigencia opositora dice que sin tener que esperar mucho tiempo ni tomar los caminos violentos del pasado, podrán salir de la revolución bolivariana. La agenda no está totalmente definida. Creo que van a seguir los caminos constitucionales, como dicen, caminos no violentos, pero todavía no tienen claro. Quizás caminos como una consulta popular, un referéndum, o incluso buscar que lo que sería la justicia venezolana eche, digamos por decirlo de alguna forma, al presidente por ineficacia. Si bien la constitución venezolana no contempla que el presidente pueda ser destituido por ineficacia, la oposición, en plena campaña preelectoral, busca incrementar el descontento social en las calles. Acabamos de ver un paro profesoral y un paro universitario cuando ya había sido aprobado un aumento, es decir, un paro sin ninguna justificación. Estamos viendo amenazas de paralización de los servicios de salud y de los servicios de educación cuando acaban de ser anunciados aumentos para los trabajadores de la salud y aumentos para los trabajadores de la educación. Pero ahora no hay vocería que asuma directamente. Esa vocería se retira del escenario y se hace aparecer ante el país como consecuencia de una crisis generalizada, una crisis de gobernabilidad y esta palabra es esencial para entender la estrategia de la oposición. Para lograr la ingobernabilidad y derrocar a un presidente a través de métodos no violentos, el filósofo estadounidense Gene Sharp ideó hace más de 30 años el manual de golpe suave, que entre otras cosas plantea la aplicación de operaciones psicológicas y boicots económicos. Se trata del mismo plan con el que lograron deponer al presidente Milosevic en el año 2000. Tras el éxito que tuvieron en Serbia, los servicios de inteligencia de Estados Unidos decidieron exportar el manual Sharp por diversos rincones del mundo, inicialmente por varios países de Europa del Este, con las conocidas revueltas de colores. Este texto plantea tres etapas, la protesta, la no cooperación y la intervención. El gobierno nacional denuncia que es el partido Primero Justicia, vinculado desde sus inicios al ala más extremista del partido republicano estadounidense, quien lleva adelante este denominado golpe suave. Si no fuera por el esfuerzo que hacemos, ustedes no tuvieran ninguno conmigo en su casa. No tuvieran nada. Si nosotros no confiáramos, nos cruzáramos de brazos, ninguno de ustedes tuviera ningún servicio público. Nada. Hubieran colapsado el país. Para algunos analistas, este método, que sustituye las bombas y los misiles por mentiras y boicots, no es más que la nueva estrategia de guerra de Estados Unidos. La doctrina Obama de esta intervención política no violenta, de esta intervención indirecta, de este golpe suave, es tan dura como la doctrina de guerra preventiva que nos enseñó George Bush luego de la caída de las Torres Gemelas. El propio presidente Chávez en el año 2007 advirtió sobre el uso de este mecanismo en contra de Venezuela. Jim Chávez, George Bush y sus ideólogos de este golpe suave mecha lenta. Señores, este plan de ustedes aquí en Venezuela, olvídense. Aunque Chávez ya no está, sus políticas sociales de soberanía de los recursos naturales se mantienen. Venezuela es hoy el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo, una característica que la convierte en objetivo de ataques internacionales y nacionales por parte de quienes pretenden controlar estas riquezas. Karen Méndez, RT, Caracas. Bueno, el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo. Por ahí tenemos en línea el compañero Bielma Mora, gobernador bolivariano del estado Táchira, en línea. Buenas noches, gobernador. ¿Nos escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Camarada? Acá abajo no se escucha nada. ¿Aló? 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 Buenas noches, gobernador. ¿Cómo está? ¿Cómo está la situación en este momento en el estado Táchira? Bueno, estamos ahorita muy pendientes de auxiliar a todos los... Toda la persona de San Cristóbal. El día ha sido muy duro, muy fuerte. Hoy, hoy, manejándonos con mucha tranquilidad, sobre todo con mucha calma para fortalecer la paz en San Cristóbal. Pero bueno, hoy hemos tenido una quema de un camión de Evesa Gas Comunal, el robo de 120 bombonas o cilindro de gas. También un secuestro de tres policías nacional bolivariano en el supermercado premium, en la parte alta de la ciudad de Aresol. Hace hecho, bueno, destrucción de la Corporación de Adquierencia de Turismo. La verdad, ellos habían quemado un parque, un autobús, tranca por desproporcionada a la Troncay 5, a los accesos al municipio metropolitano de Guajimo, Cárdenas, Lovatera, Michelena, Cordero. Nos tiene que ver con el municipio Torres. Entonces, empezaron dos veces a trancar la Troncay 5, que es una realidad importantísima del Estado de África. El robo de alcantarilla, materiales de todo tipo están en el ámbito, todo el tema del cableado eléctrico. Y, por supuesto, hoy trancaron nuevamente, como cosa rara, el tercero de basura de San Josecito, para mantener la excusa y tener bastante más vida prima para quemar y seguir trancando la ciudad. Si estuviera aquí, bueno, se parece un campo de batalla de las mejores películas norteamericanas. Esto ha acabado con toda la parte alta de San Josecito, la parte este, llamándolo así de San Josecito, a un tema de caucho, tratando de distribuir a toda la ciudad. O sea, viendo la imagen ahí, el tema de llaman, por ejemplo, tenemos un grupo de unos doscientos que son publicados con votos de alta filtrada, paramilitar esparazos, ¿no? Con pampletos, la cara totalmente tapada, mandando a cerrar los locales comerciales, que abren los locales comerciales y les queman los locales comerciales. Fueron para el terminal de pasajeros, allí quedó un toncada para que no se movieran todos los japones terrestres de San Josecito. También también intentaron subir al comando radial número uno de Roma General, porque ahí está ahí los comandos que está ahí después a tratar de provocar esta grave situación en San Cristóbal. quiero decir también aparte de los cosas que han hecho quemados vehículos de todo el tiempo han quemado vehículos de seguidores del PSUV en el Sáquina a sus viviendas y lo más terrible es el odio el rencor, la violencia con que esta gente actúa están hijos de dirigentes políticos de la Cuarta República y sobre todo el gran actividad de odio y de preparación para mañana están muy fuertes el director va a ser un día muy preocupante nosotros pedimos hoy a las personas a las familias, a los representantes mucho cuidado mucha cautela, no se preste para el juego sucio contra Venezuela esto es una actividad que hay que superar la mañana pero con paz yo pido la actividad la evaluación del Estado de Usted no podemos contagiarlo con la violencia el que haya la violencia solo trae violencia nosotros bueno podemos colocar repito tres policías a los bolivarianos que encontrar hay cinco guardias personales heridos nosotros creo que no ha habido ningún herido de parte de los manifestantes violentos aquí no hay ningún tipo de manifestación pacífica por el contrario esto es una situación muy muy violenta arriba en la la universidad una enfermedad del táctica que está el que ya fueron 420 personas allí con todo tipo de armas tienen munición el precio bastante bomba Bueno, y también contar la destrucción total de la dimensión de salud ambiental del estado de Tachia. También tenemos ahorita 156 niños, los futuros atletas que van por Europa, Panamericanos, Bolivarianos, Centroamericanos, la promesa olímpica entre 12 y 17 años, que son de todo el país, no son tachineses, son de todo el país, que están en la Escuela de Talento Deportivo, que tenemos en dos hoteles. El asedio fue monstruoso en los últimos dos días. Los sacamos allí, están alojados en unos hoteles para resguardar su vida. Y también fue el estrés lo que han hecho al aeropuerto de Panamigio para evitar que salgan aviones allí. Bueno, todo un tema de las violaciones de las normas internacionales, por ejemplo, el convenio de Ginebra, ¿no?, es que hay que permitir el traslado a los centros asistenciales, que no se puedan atacar ambulancias, bueno, aquí han atacado la ambulancia, no hay acceso al hospital militar. También han tenido varias oportunidades de cerrar los accesos al hospital central de San Cristóbal. Pero cuando hablo de hospital militar, no es tanto esa instalación, sino que allí vive aproximadamente unas 15.000 personas que están prácticamente hace nueve días, que no pueden salir ni entrar, han intentado quemar casas de funcionarios del gobierno, han intentado quemar la casa de la diputada Soraya Parra. Bueno, es un caos muy grande. Nosotros pues estamos monitoreando cada una de las actividades, evitando, esto se nos vaya de las manos, pero quiero decirle a Venezuela que la única forza de hacer democracia es por la construcción, las guerras, el respeto a la autoridad, evitar el terrorismo giganteo que han descargado sobre San Cristóbal. Hay miedo colectivo. Gobernador. La horda de 210 motorizados que hemos contabilizado, que ahora se están enfrentando. Gobernador. Lo que van al frente son los que ya se enfrentan a la Guardia Nacional, se enfrentan a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Regional, y por el atropeño, por todos lados. No estoy escuchando bien. Nosotros queremos decir esto a Venezuela. Hay un golpe... Estamos teniendo un... Gobernador, gobernador. Muy fuerte, ¿estás respondiendo? Estamos teniendo un problema con el audio, no estamos escuchando muy bien, pero bueno, nos estaba haciendo el reporte el compañero Bielma Mora, al cual le mandamos un saludo. Mucha fuerza. Sabemos de todos los desastres que han venido haciendo en el Estado Táchira. Sabemos un poco de todo ese plan focalizado que se fue al occidente del país y en donde trataron un poco de infiltrar. Eso sí son infiltrados. No, no esa gente que le están llamando ahorita a los infiltrados, pero que terminan siendo después reclamados por ellos porque están desaparecidos. Los infiltrados son reivindicados. El día de ayer, Boris Isaguirre, muy famoso, él se dio una foto con unos encapuchados ahí en el... Mira, me imagino que esos encapuchados también son infiltrados, ¿no? Por parte de la derecha. Así mismo. Mira, cosa muy grave allá en el Estado Táchira. Entonces se robaron, este... Se llevaron un camión de PDVSA gas y se robaron más de 100 bombonas de gas. Esta gente, esto ya no se puede llamar estudiante, ni manifestante, ni gente que está... Son delincuentes, son bandas armadas que tienen voluntad popular haciendo foquitos en varios puntos del país. Foquitos, pero tan peligrosos estos locos. Mira, nosotros tenemos ahorita el video del Táchira listo. Vamos a ir al video del Táchira sobre una situación que se presentó. Ya regresamos con más de Sulta Conducta mientras resolvemos algunas cosas internas aquí entre la negra y yo. Unas cosas internas con la gente de la calle B. Eso. Unas cosas internas con el señor Mango que no quiso aparecer en el día de hoy porque le iban a montar un chalequeo. Rodilla en tierra con Nicolás Maduro y ya regresamos con más de Sulta Conducta. En una noche tan linda como esta, donde se hizo un contacto telefónico con el Táchira, muy pendientes de la situación que se va presentando, aunque la gente del Táchira, al parecer, quiere venirse para Caracas. Así que vamos a ir al video y ya regresamos. Susana, ¿qué ha sucedido el día de hoy aquí en las inmediaciones de la CANTV? Bueno, hoy nos hemos visto acechados, asediados por un grupo de vecinos de esa urbanización que se encuentra en la parte posterior de CANTV, donde han quemado cauchos, donde han lanzado cosas y donde han traído basura. Y lamentándolo mucho, cómplices de esa urbanización y gente sin un poquito de moral ni dignidad, han mandado niños menores de edad, que sean los que quemen los cauchos y traigan la basura. De verdad que yo hago un llamado a la logna para ver dónde están los representantes de esos niños, donde ellos se esconden detrás de muros, detrás de los muros, y mandan a los niños a la calle a que den la cara. Realmente esto es vergonzoso. Bueno. Vergonzoso, esto es vergonzoso. Mira, tenemos, en este momento ya vamos a velar dónde se encuentra el compañero Osvaldo Rivero, alias Mango Grey. Mango Grey, adelante. ¿Nos escuchas, Mango? Mango. 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 Por Dios. ¿Se escucha el señor Mango? Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Ahí lo vemos, mírenlo, mírenlo. Bueno. Está al aire, Mango, está al aire, Mango. No, en este momento nos encontramos en la Administración Nacional de Televisión, en la parte de afuera, exactamente, son las 11 y 30 minutos de la noche. Acá las personas de los edificios cercanos al canal de esta planta televisiva están siendo asediados por un grupo de no más de 20, 30 personas. Vamos a hacer un acercamiento por acá. En este momento, ustedes pueden ver. Vamos a acercarlo por aquí, por este lado, para que la gente vea. Miren, por aquí. Por este lado. Ustedes ven allá. Estamos en vivo, señores, de la Administración Nacional de Televisión. Miren el grupo de personas, no más de 30, 20 personas, que se encuentran allí, incitando a la violencia, a un subvertido del orden público desde tempranas horas del día. Y, por supuesto, ustedes pueden ver, aquí hay alrededor de 20, 30 edificios que están en esta cuadra. Y estas personas continúan con el asedio a Venezolana de Televisión desde tempranas horas. Este es el sexto día, recordamos, este es el sexto día que es asediado este canal por este tipo, estos grupos. Bueno, la violencia que ustedes están viendo, los cuerpos policiales están acá de este lado, vamos a hacer un estombo por aquí, por este lado, donde se encuentra la Policía Nacional resguardando las instalaciones de la planta televisiva. Estamos demostrando la realidad de lo que muchos medios internacionales no están pasando y de cómo muchos dicen que en este país no hay libertad de expresión. Vean ustedes, esto es lo que muchos medios han catalogado de que no existe libertad de expresión. Estamos en vivo, repito, estamos en vivo desde las inmediaciones venezolanas de televisión, exactamente donde está el edificio ICOA. Y allí hay alrededor de más de 20, 30 personas con el rostro tapado. Vamos a meterlo por este lado, por acá. Escuchen ustedes los mensajes violentos por parte de estas personas. Y bueno, esto es lo que está sucediendo. Vamos a retirarnos porque no tenemos garantizada la seguridad. Estas personas están muy violentas. Entonces es una protesta supuestamente por la paz y por la vida. Bueno, esa es la situación que se está viviendo en estos momentos en las afueras de venezolanas de televisión. Sexto día de asedio. Entonces yo hago la pregunta ¿quiénes son los violentos? ¿Quién es este régimen que acaba contra los derechos de los ciudadanos? Bueno, ahí tienen seis días en un derecho que no existe, que no está consagrado en la Constitución que es el de asediar no solamente al canal del Estado y esperemos que todos los medios de comunicación internacionales y los de aquí también se hagan eco de esta denuncia sino a sus vecinos porque ahí viven niños pequeños, personas de la tercera edad que están sufriendo a causa de las acciones de este grupo de malandros y de vándalos porque para ser malandros no es necesario estar en un barrio. Ahí tenemos la prueba de lo que está pasando en las afueras de venezolanas de televisión. Seis días de asedio y nosotros seguimos y continuamos en esta zurda conducta para que nos sigan asediando porque ¿para qué más? ¿Qué vale más? Mira, Palencia, pendiente de las fotos que vamos a estar mostrando en el día de hoy, pendiente que este programa ahorita sí se prendió, señores, se prendió. Númeral Rodilla en Tierra con Nicolás Maduro, Númeral Rodilla en Tierra con Nicolás Maduro. Tenemos varios frentes de batalla ya comunicándonos con el compañero Biel Mamora. Vamos hasta las 3 y media de la mañana, 4 de la mañana. Creo que vamos a seguir de largo la parrilla pero la policía no la tomamos por asalto como algunos señores pretenden tomarse por el asalto las riquezas y los recursos naturales. Si hay un perafustán, si hay un señor que tiene problemas de senilidad política, si hay un señor que tiene en su haber un montón de fosas comunes, personas descuartizadas, el personaje que se convirtió en el archiamigo del prófugo de la justicia. Si usted lo ha visto en las calles de Barquisimeto o en algún otro lado, colabore con autoridades y diga dónde se encuentra Leopoldo López. ¿Irá mañana para la manifestación? ¿O aparecerá y hará un show barato, melancólico, medio emo, medio extraño? extraño. Vamos a ver quién es el defensor del señor Leopoldo López y su combo y ya regresamos con más de zurda conducta mostrándole unas fotos que encontramos en las redes muy buenas que muestran lo paradójico. Como decía Bolívar, de la heroicidad al ridículo hay un solo paso y la clase media enferma de odio en Tichavista lo ha demostrado con crece. Está escribiéndonos el señor Reinaldo Profeta. ¿En serio? Está escribiendo cosas Reinaldo. Mira mi hija, pabruja que hay bastante. Reinaldo, por favor, monta un consultorio con Adriana Nazi y te hacen la vida feliz o cásate con ella. Sé serio por alguna vez en tu vida y por favor deja de ver zurda conducta porque verdaderamente nos sentimos muy mal con un ente receptor de nuestras ideas con esa tan mala vibra y con el poco sentido de latino como lo has hecho tú con crece. Así que vamos con este video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Dicho esto hay que dar oportunidad al otro lado para responder a esta acusación tanto de la ministra de Comunicación e Información del C. Rodríguez y del presidente Nicolás Maduro nos acompaña el expresidente de Colombia Álvaro Uribe. Presidente, gracias por acompañarnos. Sabemos que está usted recorrendo el país y que se acaba de bajar literalmente de un avión así que le agradecemos mucho que nos haya aceptado tener esta conversación. Bueno, usted muchas gracias y saludo a todos los televidentes. señor Uribe, ¿qué le responde usted al presidente Nicolás Maduro a la acusación que le hizo? ¿Se ha estado usted involucrado o financiado algún tipo de acción contra alguna televisora en Venezuela o contra alguna institución que sea filiada al gobierno venezolano? He estado en estas últimas horas recogiendo la firma de un millón de colombianos que tenemos nuestro corazón latiendo en solidaridad con el grito democrático de Venezuela y nuestra decisión inclaudicable para que a nuestra patria no la lleven al castrochavista. Cada firma de estas que se está recogiendo es un apoyo de alma a la democracia y al hermano pueblo pueblo de Venezuela un millón de firmas estamos recogiendo ya que allí o cierran medios de comunicación o las amenazan que nos obligan a la autocensura y no van a dar dos razones porque hacemos esto desde Colombia pero en quien pueda usted quiere seguir con una pregunta con el mayor gusto. ¿Aló? Gracias señor presidente la ministra ha dicho y ha sido clara en llamarla a usted narcomilitar y narcotraficante ¿Usted qué le respondió a esta acusación? Le ocurre a dos razones por las cuales nosotros estamos recogiendo la carta de un millón de colombianos firmándola de apoyo al grito democrático del pueblo de Venezuela primero porque la dictadura castrochavista prolongada por Maduro lo que ha hecho es proteger al terrorismo colombiano segundo porque en nuestra patria Colombia es signataria de la carta democrática y la carta democrática obliga a respetar los derechos democráticos al interior de cada país y además a exigir que se respete en los otros países en Venezuela hay un total respeto a los derechos democráticos todos los ciudadanos demócratas del continente estamos en la obligación de ser solidarios con el pueblo de Venezuela hoy pisoteado con esta dictadura bueno hablando de dictadura el señor Álvaro Uribe Vélez íntimo amigo de Pedro Carvajalino gracias a él Pedro Carvajalino está con nosotros no 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 ese señor asesinó a un compañero amigo profesor profesor universitario llamado Alfredo Correa Andrés una de las lumbreras intelectuales de la sociología latinoamericana lo asesinó ese señor pero que tiene un récord mundial por las fosas comunes desaparecidos esa alianza con los señores que fueron los precursores del paramilitarismo un señor que era un mercenario del ejército israelí que es apellido Klein que fue el que enseñó como utilizar la motosierra y entonces se empezó a disparar ese tipo de violencia política violencia política que también la ha asumido el señor Leopoldo López el señor Capriles pero en el caso en particular Leopoldo López que generó este canibalismo político y por eso los muchachos en la calle B donde se encuentra el dirigente de voluntad popular todos los días le dejan la basura bien ordenadita porque eso sí como son clase media ellos no son malandros ellos están luchando por la libertad y la democracia a través del streaming muchachos pónganse a estudiar pongan a funcionar las dendritas hagan sinazis alguna vez en su vida ahí vamos a estar comentando porque ayer nos empezaron a gritar mango carabajalino llegense para acá estamos aquí en venezolana de televisión mostrando el verdadero rostro del fascismo que es naranja mira hablando del verdadero rostro del fascismo bueno un saludo a la gente de allá del edificio Vilma en la calle en el salón de fiesta donde están haciendo todas las reuniones de los guarimberos ya lo sabemos esta foto esta foto la ponchó la tuiteó el compañero Andrés Gizarra y no voy a decir quien le pasó la foto a Andrés Gizarra Venezuela necesita de ti es el anuncio mata un chavista que bello y eso es cortesía de Jabú esas son las cosas que están saliendo el fascismo tiene color naranja y nalgas peladas color naranja y nalgas peladas señores así que pendientes con esta cosa pero miren negra hay un sistema de comunicación todavía no vamos a mostrar primero esto pero menos mal que la tenemos activa hay un sistema de comunicación que lo han utilizado como la vía expedita del odio que se llama sello o celo que es como una especie de walkie talk interno que es para teléfonos inteligentes para teléfonos android y estos señores han venido asumiendo la direccionalidad a través de esta vía no solamente tienen el streaming porque en dollar today les dieron como una especie de instrucciones para tener un streaming en tu casa y muestres tu rebeldía eres muy rebelde muy rebelde y después terminan terminando tomando cerveza y en los chinos y diciendo todo lo que dijeron el día hicieron el día anterior en contra de BTV y lo que van a hacer y lo que van a hacer al día siguiente miren nosotros vamos a mostrar esta conversación a través de una aplicación que están utilizando que es como una especie de walkie talkie en donde ellos se cantan la zona la clase media se canta la zona no como en el barrio sino a través de un teléfono inteligente así que vamos a escuchar esto para que sepan lo que está diciendo el fascismo y como se comunica interceptados por zurda conducta interceptados por la inteligencia social ya regresamos y escuche usted y póngase pila una persona ha pensado embarricadas para detener a los autobuses chavistas que vayan a entrar mañana a Caracas concentración en la florida la campiña amigo alguien me puede ayudar con la información aquí parece que nada está pasando silencio total hay información acerca del punto de concentración en la florida o la campiña repito te compras par de bolas agarras una pistola y le entras a tiro coño tu madre para que preguntó por el paraíso la calle de Vizalegre está atrancada por los vecinos y en este momento de salir a la calle dijo que salía aquí en el estado Trujillo y también en Valera así que pendiente pues por ahí estén en la calle porque mañana yo creo que se puede definir muchas cosas así que es momento de agarrar la calle todo en la noche aquí en el estado Trujillo impresionante la gente está saliendo burda así que pendiente información de los Ruices ya se activó en la gente ya en los Ruices necesitamos apoyo en la avenida principal de las pilas donde están tumbando en los guarimbas están pasando las carras como así nos llamamos como cuatro personas aquí las personas que están arriba en la avenida que por favor nos ayudan por lo menos 10 personas necesitamos apoyo en el estado en los guarimbas y los carros están pasando como así nada necesitamos apoyo muchachos escuchen a Robert Alonso en YouTube cómo se hace la guarimba si es ese es el canal de la California pero la gente no se activa mucho yo soy el usuario Manu Campos ayer traté de golembiar tranquila calle París pero me cayeron unos policías y estábamos nada más dos personas y no se puede hacer mucho pues después me denunciaron y todo el problema entonces bueno ya está activo hoy pero la gente como que es muy enchantada por estos lados nada se va mañana por la marcha y apoya a la gente alta mira chicos qué pasa aquí en el latillo que no veo movimiento de nada esto está más silencioso es horrible no podemos quedarnos en las casas hay que salir Jonathan Cycle eso está entre Plaza Venezuela y la Avenida Lasalle toda esa calle está tomada siempre informa lleve lleve cuando nosotros decimos que ustedes son unos muchachitos unos boborotes bobo grandes que están jugando con teléfonos inteligentes al agente 007 y que creen que van a tumbar al gobierno pero lo que revela es esto primero a través de este mecanismo de comunicación llamado celo yo dicen bueno lo que hay es que salí con una pistola a lanzar tiros y después dicen en otro audio que yo escuché negra cuando nos mandaron el audio que yo escuchaba decir que bueno por ahí los pelmazos esos de BTV andan diciendo que nos pagan 3000 ojalá nos pagaran 3000 pero igual sin 3000 o con 3000 yo sigo guarimbiando o estos jóvenes que dicen porque ustedes se dan cuenta que el centro de la conspiración y del fascismo naranja está en el este de Caracas no contando petales porque en petales no ha pasado nada y no pasa nada pero en esta zona de clase media alta enferma por el antichavismo ustedes se dan cuenta pero cuando dicen aquí estoy en el latillo reportando nada más somos dos guarimbiando no hay nadie no hay nada es triste que apoyo popular tienen ustedes en esa conspiración más allá del montón de plata y el montón de francotiradores y el show del imbécil de Leopoldo López no hay otro apoyo popular el único apoyo popular que tiene es el de Estados Unidos que no es popular es militar o cari que le dejan la basura o cari que le dejan la basura mire tenemos que ir al himno al regreso venimos con muchas cosas más muchos audios muchos videos no se pierda absurda conducta que venimos con un reporte de mambo desde la calle B la calle del terror el canal de todos los venezolanos hola la magia de la televisión aquí y allá aquí y allá estaba allá y me convertí ahora me viene para acá ¿te convertiste? me convertí claro por supuesto ¿te convertiste en un mango y lacha mango y grey? me convirtieron mis compañeras de vestuario y de maquillaje me convirtieron y me mandaron para acá ¿ustedes quieren saber cuál es el secreto de mi edad? pues no porque eso es seguridad de estado eso no lo puede saber nadie pero bueno como todo yo quiero felicitar a todos los técnicos que se encuentran aquí en este momento porque yo puedo llegar 6 días señores no vayan a los chinos muchachos nada nada y si vamos al cine el carnet de BTV pero bueno siguen sucediendo cosas y por supuesto el agente 99 anda suelto por allí ¿verdad? el verdadero agente 99 el TV pueblo asumiendo la vanguardia vamos con el video chicos vamos a mostrar imágenes unas imágenes un muchacho un muchacho de la calle B que nos están escuchando con ustedes con ustedes si nosotros nosotros acaso zurda conducta tendrá el don de la ubicuidad porque mira la imágenes mira aquí la cara de la cara aquí están ahí a ver ahí se están organizando ahí estamos adentro esas fotos son de Tupamaros no estamos adentro de la guarimba negra estamos adentro de la guarimba vamos a ¿quién es el que dirige ahí? ¿quién será ese? mira aquí se les ve en las caras mira 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 las motos mira las motos mira las gorras ¿somos nosotros acaso agentes infiltrados Tupamaros desde la calle B? mira la señora hay una señora que estaba ahí mira la motico mira mira pero ese es Tupamaros Bango tú quieres Tupamaros no no Tupamaros nunca jamás Tupamaros es una gente seria una organización revolucionaria seria matan ese tipo de situaciones de payasada porque tienen una payasada allá afuera una mamadera de gallo no hay ni consigna con ideología no hay formación política imagina lo que hay un poco de malandro en esa broma chica malandro con esteroide banda de malandro son banda de malandro mira esto y ahí están haciendo bueno lo que nosotros hemos denominado la noche de los cristales rotos pues que es el fascismo mira la basurita que le dejó Cari temprano mira que bello Cari por favor recoge la basura asume alguna de tus consecuencias políticas o administrativas ahora cuando pasamos con la peluca que nos pusimos la peluca temprano que nos tomamos un café allá en el sitio en la panadería ustedes estaban hablando de la basura nosotros lo estábamos escuchando y teníamos una amiga que no te voy a decir quién es Helio hola Helio Helio que es el que está uno que está dirigiendo la guarimba y el señor del queso que también está metido en la cosa de la guarimba y una cosa que le vamos a decir mango con peluca es horrible pero yo con peluca eso da risa y además pasamos en un volvague pero mira 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 como los tenemos ahí de ploteado ploteado me lleva la gasolina eso es limonada en qué edificio viven cuántas toneladas de basura les entrego cari mira reunión bajando línea reunión y no es una reunión de consejo comunal ahí está ahí está el fascismo debordado pero mire vengámonos para acá ya que nos interceptamos desde la calle mira el que tiene los esteroides el señor de los esteroides mira como entrompar en la calle vamos algún día a buscar a cabeza de mango en venezolana de televisión que pasa te voy a tomar en ese espacio mira muchachos de camisa azul sabemos tu nombre tu apellido cédula de identidad y después de la guarimba hablamos después del 5 de marzo y aquí tu novia le manda mensajes de amor a Pedro Carvajalino yo lo he visto yo solo se la pasa no me metas en problemas negra que el tipo se inyecta mucho esteroides mire tirando líneas así mismo mira miren muchachos jugando a la rebeldía ay que locos que locos que locos somos mira vénganse para acá señor coordinador tenemos un video allá arriba en la computadora que ya como que mucha risa lo tenemos listo señor coordinador el que está ya montado allá arriba no que está en la lista sino porque muchas cosas están pasando y mucha información está llegando vamos a ver este video este video nos lo acaba de mandar una gente termina en creativa vamos a ver el video qué está pasando qué está pasando no pudo no se pudo rodar no se pudo rodar están pasando cosas bien interesantes en la calle no se pudo rodar sin nos pudo rodar no se pudo rodar Claramente ellos quieren que pase en Chacao, la Guerra de las Galaxias, Superman, Transforma... ¡Fuerzo! 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 ¡Fuer Mañana llevamos ese video como fuente internacional a la Fiscalía. Se vino Darth Vader para el este de Caracas. Está reprimiendo a los nalgas blancas. Por fin conocieron a su superhéroe. Mañana, imágenes de la represión, pero mira... Todo esto pasó porque Ramón Muchacho dijo ayer que Superman no existe. Por eso es que... Y yo creía que Darth Vader era Ramos Alú, compadre. Es una cosa muy extraña. Mire, tenemos unas fotos, las fotos que tenemos por allá, gracias a mi compadre Pedro, no voy a decir su apellido porque lo linchan, y a la gente creativa, de trinchera creativa. Miren, seguimos con más montajes. Tú y yo somos venezolanos. Pónchame acá atrás, por favor, para poder verla en el... Tú y yo somos venezolanos, mi pana. Y esto era una imagen de Rusia, al parecer, que son los montajes que se vienen haciendo desde los sectores más radicales de la oposición. Ahí tenemos todo. Revolución pacífica, lo dice, la represión brutal contra la protesta estudiantil en Mérida. ¿Pero quién lo tuiteó? Teodoro Pecó. Teodoro Pecó. Y eran imágenes de Caracas cuando estaba la policía metropolitana. Esa imagen fue... ¿Eso fue cuando la policía metropolitana? Una vez que ellos se dirigían a Corpuelet, vale, esto es por aquí por el Marqués, eso fue señal, yo me acuerdo de eso. Así, mira, vamos a ver con el otro montaje. Esta es la señora Vinagradov, que es una señora que escribe, creo que para la BC de España, fascismo puro y maduro. Una mujer con velo deja al desnudo la barbaridad del ejército egipcio. O sea, la señora le dieron tantos golpes que desde Egipto la trajeron para Venezuela. A patadas la trajeron. A coñazos. A coñazos la trajeron. Con el solo coñazo me la pegó el policía de Egipto y se vino para acá. Caen las guardias, así están las cosas. Esto lo dice el Dólar Today. Y esto es dos guardias nacionales rodaron en la planta cuando se presentó el conflicto. Eso fue en mayo de 2012, imagínate. Venimos con otro video, otra imagen. Otra imagen, SOS, represión en Venezuela, urgente que esta foto de la Vuelta al Mundo, 12F Venezuela para la calle. Nueve heridos y más de seis horas de Guarimba dejaron paso de Capriles por Mérida. Abril 11 del 2013. Y este pana es del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos otra. Miren lo que hacen disociados para confundir en la red que Estado es responsable por el hecho dañoso, por el fallecimiento de Cristian. Ay, de Massimiliano, como se cuente, la consecuencia directa del uso de armas que Policía Federal Argentina prerrogó a uno de sus agentes. Entonces, claro, esto es en Argentina y decían que era en Venezuela. Foto verdadera, foto montada. La Guardia Nacional no perdona ni a los perros. Y este es el perro famoso, Lucanicos, cuando la rebelión en Grecia, que es el perro que salió, es como el nevado nuestro de hace 200 años. Pero allá, el perro que acompañó a todas las protestas por el tema... El perro, el perro anarquista, el perro que todo el mundo lo conoció a través de Walter Martínez, Lucanicos. Esto fue en Grecia, no en Venezuela. Bueno, pero yo no tengo pa' aquí, pues. Vamos con otra imagen, no tenemos más imágenes de montajes opositores, porque, bueno, aquí le tenemos una... Por eso es que nos tienen tanta rechera. Tanto cariño, perro. Tanto cariño. Odio. Odio. Amor. Furia. Amor, furia. Mira, vamos con el video número... Ah, no. Mira, mira, mira los muchachos, mira los muchachos. ¡Hola! ¡Hola, qué hacen! Mira, ¿preparando una Golotop o qué hacen? Eso es ahorita, compadre. Mira, Calle B, es contigo, escucha. Calle B, te tenemos ploteada. Te montamos 30 cámaras, si no te diste cuenta. Y se tomaron unas azules, ¿no? Se tomaron las azules y acabaron con las azules, y ahora están preparando, por supuesto, los cócteles explosivos. Mira, 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 mira el ejercicio didáctico y lúdico que están haciendo estos muchachos. ¡Ey, va, la vas a probar! Mira, 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 mira cómo las tiran, mira. ¡Ah! Eso es ensayo y error. Son manifestantes pacíficos, muy pacíficos. Normalmente, como son tan endebles y escuálidos, tienen demasiados errores. Nunca logran prender el molotov. Así que le vamos a dar unas clasecitas. La negra y mango les va a dar unas clases para que aprendan a hacer tiros. Hay una señora ahí que, ahorita, negra, cuando veníamos así, la señora venía de su trabajo y no la dejaron entrar, le cayeron a botellazos. A la señora. Porque estaba hablando la señora, mira, yo quiero pasar, quiero pasar, yo quiero llegar a mi casa, yo no tengo nada que cuesta protesta ni nada de eso. La guardia le dijo, no, señora, no hay problema, pase adelante. Pero esos muchachos están muy agresivos. Bueno, la recibieron a botellazos. Bien, a Zapa, le gritaban a una señora que venía de su trabajo. Yo creo que quiero decirlo por la calle del medio, ya está en la hora, ya pasó el hilo. Esa parranda de drogados que están allá afuera. Porque lo que se están metiendo es cualquier cantidad de líneas de cocaína, porque hay que hablarles claro. Y después, cuando los pescan en la puerta del canal, como pasó en estos días, que cayó uno, que lo dejaron morir. Porque cuando el chamo trató de replegarse, ellos le cerraron la puerta, porque son hasta cobardes. Por aquí, son hasta cobardes. Dejaron al chamo morir. Y el chamo estaba con toda la droga del mundo metida en el cuerpito que hay por ahí, que me tienen ostinada con el asedio. Ahorita vamos para afuera para que nos griten. Mira, a propósito de darle una contextualización a todo el tema de que, como bien decimos nosotros, como bien decimos nosotros, esto es una cuestión que tiene repercusiones internacionales y que también se ha valido una especie de intoxicación informativa cuando quieren montar un asedio en contra de un país porque tiene recursos naturales. Nosotros queremos recordar qué fue lo que pasó en Libia, cuáles intereses se jugaban y cuál es el planteamiento de intoxicación informativa que normalmente utilizan para tratar de demonizar a un pueblo y luego intervenirlo militarmente. Vamos a ver este video. Ya regresamos con más de Zurda Conducta. La participación estadounidense en la operación contra Libia podría costar al país una suma estratosférica. El lanzamiento de un solo cohete Tomahawk está valorado en cerca de un millón de dólares. El siguiente informe analiza los cálculos según los cuales el Pentágono estaría poniendo en riesgo agotar su presupuesto si la operación Odisea del Amanecer se prolongara. Pese a que las fuerzas estadounidenses prometieron jugar solo un papel auxiliar en la campaña internacional en Libia, el país norteamericano se ha convertido rápidamente en uno de los protagonistas de la operación. Michael Rupert, experto en el sector petrolífero, opina que detrás de las afirmaciones sobre el carácter humanitario de la misión Odisea del Amanecer está el millón y medio de barriles diarios de crudo que Occidente no puede permitirse el lujo de perder. No se puede esperar que los precios del petróleo aumenten bruscamente en todo el planeta cuando desaparece alguna de sus principales fuentes de suministro. Mientras tanto, los políticos norteamericanos que continúan debatiendo problemas monetarios del país dudan que el esfuerzo valga la pena. Es raro. Pasamos todos los días en el Congreso hablando del presupuesto y al mismo tiempo se inicia una operación tan costosa como esta. El precio de este misil crucero Tomahawk ronda el millón y medio de dólares. De este modo, los bombardeos que realizaron los aviones estadounidenses durante los primeros días del operativo en Libia ya han salido demasiado caros. Durante las primeras horas lanzaron 110 misiles crucero. Ese dinero podría destinarse al pago del salario de miles de profesores. Estados Unidos ya ha destinado billones de dólares a las campañas en Afganistán e Irak pese a que el desempleo en el país alcanza casi el 10% y la deuda estatal roza la cuantiosa suma de 14 billones de dólares. Sin embargo, parece que otra vez Washington se preocupa más por un conflicto en el exterior que por resolver sus propios asuntos. Esta nueva guerra nos costará 500 millones de dólares durante la primera semana. Claramente no tenemos recursos financieros para eso. Acabaremos acortando el financiamiento de otros importantes programas domésticos. Y mientras los políticos debaten si el país puede permitirse otra campaña bélica el sentir de la población se pronuncia de forma rotunda. Basta de derramar sangre por petróleo. ¡Sanfamín, febía! Sin embargo, los gastos para unos se convierten en beneficios para otros. Los conflictos armados son convenientes para algunas de las corporaciones estadounidenses más poderosas, las contratistas militares. Los gigantes como General Electric o Halliburton han obtenido tremendos beneficios especialmente durante las guerras en Irak y Afganistán. Con la operación en Libia pasará lo mismo ya que muchos de sus servicios están subcontratados. Pero aunque para las corporaciones la participación estadounidense en un nuevo conflicto podría estar justificada, para miles de norteamericanos los daños a la economía y a la imagen del país son probablemente un precio demasiado alto a pagar. Ustedes se preguntarán ¿Qué existe, qué hay detrás de toda esta situación de violencia? Cuando se han dado dos procesos electorales importantes el del presidente Maduro, por supuesto se ganó, convocaron a una revuelta el gobernador del Estado Miranda luego vinieron las elecciones de alcaldes y concejales intentaron hacer algo intentaron hacer algo pero el margen fue ¡shhh! Los barrimos. Ellos estaban preparando para este momento para este momento pero ¿quién está detrás de todos estos grupos en la formación militar en el financiamiento de esta pequeñita guerra en estos municipios aquí en Caracas? porque es una pequeñita guerra que tienen ellos en los municipios en Caracas ellos decían así o sea, que la guerra que viene va por fase va por escalones esta es la primera fase supuestamente viene la segunda fase ¿Quién está financiándolo? Ayer lo decía el presidente Maduro los gringos Estados Unidos Bueno, pero ya sabrán se quitaron la máscara los gringos se trajeron la máscara ayer Álvaro Uribe también se quitó la máscara bueno, la tiene quitada hace rato y por allí se han pronunciado una serie de factores internacionales que vienen precisamente intentando hacer ese lobby político para generar todo lo que tiene que ver Venezuela es un país terrorista un estado forajido 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 y todo lo demás ¿Cuál ha sido la respuesta del pueblo venezolano y de los países del ARO y de la CELAC? Y de la UNASUR Y de la UNASUR Así mismo, miren señores muchachos que están en la calle B ahorita jóvenes señoras señores que se dejaron impregnar de un odio demasiado irracional Estados Unidos no pregunta si usted es escuálido o es chavista cuando lanza una bomba inteligente Estados Unidos no pregunta cuando bombardeó al barrio el chorrillo ¿era que se llamaba? El chorrillo en Panamá acabaron con el barrio completo que lo acabaron completamente Estados Unidos está detrás de los recursos naturales utiliza el ariete de Leopoldo López para tratar de generar y por eso cuando dicen primera o tercer punto no se metan con Leopoldo López ¿qué están planteando Estados Unidos? Lo que empezaron a decir semanas antes de que se diera el tema de las torres gemelas y que después se lanzara una lucha en contra del terrorismo mundial y bombardearan Afganistán y bombardearan Irak bombardearan Libia y están todavía bombardeando Siria porque Estados Unidos le gusta crear estados paralelos o es que acaso el señor Leopoldo López después de que se vaya del país si es que se va o si es que se queda o el señor Ledesma se van a convertir en una especie de como pasó con Siria que de repente estaban en la comunidad árabe los opositores sentados como si fuesen un estado porque les quieren dar y quieren crear una especie de estado paralelo que lo decía Mango pero con una especie de beligerancia que no tienen Leopoldo López es un fascista Leopoldo López es una persona que utiliza a los muchachos de la calle B pero los utiliza como condones después los desechan el señor es Bolansky utiliza a los muchachitos de la UCAP que mañana están pidiendo salir con camisa roja ¿para qué? ese es el el mecanismo que ustedes tienen que les lanza anónimos de que llévate una mascarilla llévate vinagre y cuando se empiece el desorden llévate una camisa roja para que de repente no te pille un chavista en el metro pero también te puedes poner una camisa roja para disparar y después los medios internacionales dicen se acabó esto pero tenemos un audio por ahí hay un audio muy grande muy delito vamos a escuchar ese audio que también presentó el compañero Miguel Ángel Pérez Pirela en la tarde de hoy y ya regresamos con muchas más informaciones aquí en Zurda Condu doctor soldado mira que noticia tan buena oíste ¿cuál? los muchachos no aceptan al tipo bajo ninguna circunstancia ¿no tomamos un café? no 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 porque estoy voy a ir a a un evento a un bueno voy a tratar de ver por donde llego porque voy a un lugar no no tengo no tengo oportunidad pero no pero si bueno nos vemos hoy un rastico y abrir nos ponemos al día bueno ok ok pero te voy a explicar algo este no va a haber ninguna posibilidad de movilización en Caracas ok 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 y tengo un olfato que yo creo que hoy van a saquear un gran centro comercial pero no sé cuál es tú sabes que esta es una cosa totalmente atípica ¿no? pero entonces entonces quiere decir que lo que van a hacer es paralizar el este de Caracas ¿no? solamente solamente y eso lo están haciendo ellos mismos ellos mismos o sea que eso es un autogol eso es un autogol y lo de los muchachos es definitivo si 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 es que ni o sea alguien me imagino que alguien se lo propuso pero no fue líder 2 ¿oíste? no nada que ver eso vino por otra vía dieron que ni se les ocurriera y y y el tipo y el tipo sigue sigue su tarea quiere ser presidente como el lugar es más de una manera abierta él se ofreció a ser el presidente de la transición ¿qué te parece? de una manera abierta a una manera abierta o sea no lo dijo en un medio de televisión no 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 se lo está diciendo a Raimundo y todo el mundo y toma ya los muchachos no lo aceptan no vale bajo ningún consejo y a la ley y al otro que también tiene aspiración no precisamente que se diera bueno por eso es una alternativa si la elección está en mayo pero no para no para quedarse ahí conclusión que se van a decantar por uno de ellos que va a dirigir la transición si se producen unos tenis de aconsecimiento que ellos ya han evaluado como escenario yo doy las garantías y después esto que queda y yo le agregaría una cosa que se convierte en un problema de Estado que no veo porque no lo impulsan tiene que prohibir la circulación de las motocicletas no lo consideran no 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 sé por qué parece que no es el momento o no se quieren enfrentar a esa situación o sea hay algo ahí que desconozco no 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 logro o sea sí por supuesto que lo analizo y veo unas aristas pero por alguna razón no lo mencionan bueno entonces esto esto llegó para quedarse así es que esto va a ser relativamente corto pero no sé qué puede pasar en el preámbulo de este tiempo y la otra la otra situación es que este ellos ellos lo que están es evaluando en el caso extremo que obliguen al presidente a renunciar el candidato de la oposición que es el mismo que hablamos no ese está recasado de plano por cierto que el del martes el que va a salir el martes ya saben se convocó para el martes sí pero no te estoy hablando porque el que está recasado de plano es el que ya sabemos exacto pero hay otro que está aprovechando que tú sabes que están en el juego los dos de eliminarse mutuamente pero que ha propuesto salir el martes pero mira pero mira lo que dice uno y lo que dice el otro no sé si te enteraste pero mañana José Cuervo López dice que va a dar la cara que se va a entregar que de qué me acusa eso porque saben dónde está y ahora lo están cuidando oíste y en el momento que salga lo van a llevar y se pone ¿para dónde quiere que te llevo la cola? ah para la fiscalía nosotros te llevamos mira no te va a pasar nada en el camino no ¿por qué no va a dar una marcha? no 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 te vas a pegar la marcha hay que cuidarlo lo que lo quieren enterrar lo quieren ver lo quieren ver muerto como sea porque eso sí eso sí justifica otro proceso del cual no quiero ni siquiera evaluar ¿ok? pero mira lo que pasa ahora ahora salió salió el otro al ruedo diciendo algo que no ni me imaginé o sea no pensé que podría ser es que lo hizo con una manipulación tal que dice que Twitter va a encontrar uno que dice que él pide darle foco a las protestas ¿darle? poco poco darle foco tú sabes que para mí en mi ajedrez ese sujeto es un peón ¿ok? pero no de ahorita hace mucho tiempo pero lo que no entiendo es esa exactamente expresión que dice que la expresa dice pido darle foco a las protestas ¿de qué estará hablando ese tipo? y también pienso que no se puede quedar atrás porque el otro se lo va a comer pero el otro el otro está inhabilitado y la gente no lo mira porque la misma ultraderecha sabe que es un loco carretera pero ¿qué habrá planeado el loco carretera? ¿por qué tendrá en mente la derecha utilizando al loco de carretera? el que está detrás sí exactamente pero no es pero no es el repudiado por los muchachos ojo oíste porque ese grupito tampoco comunda con ese señor entonces no me imagino quién puede hacer yo tampoco y ayer en la en el programa de en la cadena de Nicolás Diosdado dijo cuatro cositas pero siempre anilado a la de ¿quién? o sea Diosdado ahora te digo algo que esa derecha no se equivoque porque esto se puede convertir en un candelero que no va a durar mucho porque la derecha no tiene poder de fuego salvo que cuenten con elementos eso sí tienen la plata pareja tienen un fondo de 120.000 millones de bolívares que los reunieron a la velocidad del rayo eso es bastante para pagarle a citarios motorizados y armarlos es mucho dinero porque se pagan 3.000 bolívares diarios 3.000 bolos diarios se pagan y la recluta va por 300 y pico ahora eso está focalizado en Caracas ¿qué te parece? qué cosa tan atípica ¿no? o sea te levantas un proceso de protestas pero las manifestaciones de calle están en Caracas en el interior no hay nada en Margarita cerraron una calle pero la gente hoy está trabajando en Barquecimiento el de Falcón tiene eso más o menos controlado porque allá la gente es huchipluma yo no sé exactamente cómo es que los barquecimentanos interpretan esa expresión ¿ok? en Puerto Ordaz sí hay algo preparado pero las cadenas comerciales detienen a los saqueos o sea dicen que eso daría espacio a que saquearan los centros comerciales en Aragua tú no ves manifestaciones en Aragua en Valencia una que otra pero sin mucha fuerza porque el valenciano del este no le interesa nada a los a tener suelos que están en la zona marinal ¿Maracaibo? que soltaron las recorridas de la policía y desde que la gente no se atreve ¿Tachir y Mérida? Mérida Mérida está ahorita acuartelada ¿saben? está o en Citi o sea Mérida está bajo recorrida militar por todas las principales avenidas no sé si hoy iban a reanudar no estoy seguro porque no me he informado en Táchira en Táchira están haciendo el mismo operativo de Mérida tienen los contingentes en recorrida o sea patrulladas de calle ¿seguimos de conversación? sí ok te llamo chau bueno ¿por qué todo lo que nosotros hemos dicho acá lo que dijo el compañero Pérez Pirela lo que viene denunciando el presidente Nicolás Maduro cuando le hacen unas exigencias a Roy Chabertón es objeto de mofa de ustedes ¿o es que acaso el día que nosotros montamos el audio del señor Carratú Molina y Fernando Gervasi al día siguiente no se presentaron esas situaciones ese clima necesario para generar el desorden que nada más ha quedado reducido en el este de Caracas ¿por qué usted se niega a comprender que esa dirigencia política económica mientras usted deja que su hija traiga trague humo y no pueda dormir ahí en la calle B están estos señores capitalizándose económicamente haciendo acumulación política de capital porque ellos son los que le dan la plata y usted ni siquiera sabe cuánta plata le consignan a ellos mientras usted está tratando de hacer un esfuerzo heroico para salir de esta dictadura de Nicolás de Diosdado Cabello ¿ustedes no les da vergüenza el triste papel mientras estos señores están pensando en su provecho personal y en la tragedia colectiva de la oposición porque eso es lo que están pensando Leopoldo tiene plata para irse para afuera Capriles tiene plata para irse para afuera usted tiene dinero en la medida en que ustedes por ejemplo hagan una locura mañana para salir del país si ustedes por ejemplo llegan a hacer una barbaridad y es lo que decía el presidente Chávez en el 2007 ustedes están dispuestos a asumir las consecuencias y esto no es un llamado ni siquiera al odio pero es una especie de ejercicio hipotético de la realidad a la respuesta del chavismo en la calle del chavismo radicalizando la revolución o es que acaso las clases medias y la clase alta hace revolución para cuando cuando ellos quieren hacer cambio o invaden como hicieron en Chile que no invadieron pero si utilizaron un sector militar aquí ese elemento está negado pero hacen lo de Siria o hacen lo de Libia armar a grupos que se levantan en contra del Estado con armas apoyados con armas usted está dispuesto a agarrar un arma o usted no es un demócrata como siempre se han llamado que a ustedes nosotros nos denominan los dictadores señora señor un poco de sindéresis el provecho personal se convertirá en la tragedia colectiva de la oposición recuerde eso pero como ustedes están tan enfermos todavía de odio todavía mango es triste cuando yo ustedes se acuerdan la muchacha esta de Primero Justicia que en el 11 de Abril sale con un tiro una muchacha te da un tiro en la cara una señora un tiro en la boca le entra por acá le entra por acá y uno todavía después de haber demostrado porque lo demostramos como utilizaron francotiradores todavía las ve en las manifestaciones de Primero Justicia porque el odio y ve con odio lo tienen tanto en el corazón el antichavismo se convirtió en una enfermedad para ustedes que ustedes ni siquiera con un tiro en la cara van a plantear y van a renegar de la oposición asesina que los dirige a ustedes de la dirigencia asesina que los dirige a ustedes bueno solamente eso sino también todo el plan internacional que estos panos estaban llevando a cabo por decirlo de alguna manera y sobre todo con el sector juvenil porque esto no es casualidad de que estos personajes de la nueva farándula musical que ahora son íconos de estos niños que están lanzando piedras como fue Rihanna no sé qué que son productos hechos del mercado estén ahora como que bueno alentando a estos niños guarimberos para que continúen jugando a la guerrita al contraestrall en vivo 3D porque ellos lo que pareciera que es eso porque ellos creen que esto es un bochinche que esto es un chiste vean como han quedado otros países que hasta los mismos mercenarios que actuaron en contra de ese gobierno en Libia y en Sir miran donde fueron a parar fueron ellos también por ahí tenemos algo una imagen que llegó de último momento Pedro Movimiento Estudiantil UCAVista la representación estudiantil estará mañana ofreciendo asistencia en materia legal psicológica médica logística de seguridad a todos los UCAVistas que quieran asistir a la manifestación todos debemos ir vestidos del color del AUCAT rojo McDonald's Chacaito 10 AM Toma por cierto en el programa en el otro programa que está por ahí en este momento o estaba todo no sé si estaba todavía estaba bajando de línea una artista una actriz reconocida estaba bajando línea de lo de mañana tú sabes que ese programa lo han agarrado ahora para tirar la línea por ahí he hecho los paisa tiran la línea desde el otro programa tenían un documental de hecho en otro canal de las virtudes de la cuarta república de que bello era vivir en la cuarta república hasta que llegó Chávez yo de verdad esto fue de mamadere gallo esto es muy en serio nosotros aquí chalequeamos nos ponemos mamadrecitos de gallo a ver chalequeadores pero yo le hago un llamado a los que están en la escena del frente pana reflexionen hermano mira aquí existe la posibilidad de que tú y tú y los que están contigo en este momento sentados viéndonos a nosotros que nos critican de que tú agarres y cambias el canal y no nos veas pana y veas otro canal y te metas en el cable si no nos quieres ver es una película gringa está bien está a la gana aquí existe la posibilidad en este país de que si tú no difieres de un presidente de un concejal de un diputado lo puedes revocar puedes ir a unas mesas electorales aquí existe la posibilidad en este país de que tú tengas un diputado en la asamblea nacional que sea contrario a nuestro proyecto un concejal un alcalde por qué asumir la violencia por qué asumir esa violencia fascista que discrimina a nuestro pueblo por el solo hecho de ser chavista te persiguen te golpean te humillan te patean te escupen les voy a decir algo lo que está sucediendo estos índices de violencia se les habló clarito eso es nada más aquí al lado y en Chacao eso no está pasando en Petare eso no está pasando en Catia eso no está pasando en el 23 de enero eso no está pasando en Propatria eso no está pasando en los Magallanes eso no está pasando en el Valle la violencia no está pasando en más ningún otro lado así mismo ok así que ustedes están aislados arrinconados en su propio odio no haga que se les voltee la gente y bueno tenemos unos twitteres unos twitteres 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 vamos a leer algunos por aquí de la ministra del poder popular para la defensa Carmen Teresa un saludo gestión perfecta la fan estará siempre al lado de la justicia y el desarrollo patrio construyamos juntos un territorio de paz en el que quepamos todos por ahí Pedro arroba Vladimir Padrino los valores y principios que asisten nuestro accionar como fan nos dan la firmeza y la convicción para preservar la salud de la república saludos al compañero Vladimir Padrino por ahí Miss Hernández 18 utilicemos las redes sociales para sembrar paz y conciencia no para sembrar odio y violencia Rodilla en tierra con Nicolás Maduro por ahí tenemos este personaje la nazi la nazi la nazi la neonazi la neonazi que lastimosamente tiene sangre árabe si verdad falta poco para rescatar BTV Canal 8 llégate menor quien es el chulo ese es el chulo el siglo es el chulo arroba infiltrado si si es el que le vamos a dar unos lepes cuando llegue a Costa Rica pero me lo deja a mi por favor porque si le pegas tu va a hacer violencia de género arroba infiltrados las universidades privadas pretenden hacer perder el semestre mientras el presidente del centro de estudiantes está becado por 4 años tú ahí lo tienes arroba Jessica 41 46 lea lo mango fueres a todo el movimiento revolucionario no caer en esa miseria llamada oposición arriba el amor y la paz así mismo aquí dice Marielis Sama una sola alma arriba el compás del 4 arpa y maracas nada puede ser más fuerte que la unidad entre nosotros chavismo activo y por ahí tenemos a Nardi guión bajo C1 rodilla en tierra con Nicolás Maduro la paz no se hace con piedras palos insultos ni bombas molotov el discurso de paz no les queda señores ay 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 miren tenemos otro video es un audio el audio el audio video número video número 6 bebé les implosionamos nos montamos en la matriz y identificamos a cada uno de ustedes como estamos identificando a todos los de la calle B que van presos después van presos escúchenlo bien van presos va a venir Darth Vader y se los va a llevar presos pero como ustedes son tan gallinas va a venir Spokemon o va a venir Barney y va a decir te quiero yo y tú a mí somos una familia feliz y se va a llevar para Socorón para que sea serio y te organice Mister Esteroide vamos a ver vamos a escuchar este audio cómo se cómo se comunica el fascismo en hoy en día cómo se canta la zona a través de un android vamos a verlo y vamos a ver qué nos dice Mango cómo se cantaba la zona antes Pongan CNN en español que están hablando sobre la situación en Venezuela y va a hablar Capriles dentro de pocos minutos ok para hacer información muchos de los que me dicen los que están en la en la frontal por ahí más abajo y por estos lados si necesitan refugio toquen a los pinos o o suban o pedir ayuda pero en realidad si necesitan apoyo algo bien claro pasaron subiendo por Torres Blanca en la Cerro Tamayo policías con equipos de Muntín con perriquero cada uno Eber 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 te necesitamos en Acarabó ¿dónde estás? otra información han pasado dos escoltas de Vidal Mamón tirando tiros hacia arriba por aquí por Pueblo Nuevo subiendo por el polígono por aquí por la Machirí acaban de pasar diez motos antimotín a lo que dan Mosca por la Machirí subiendo por la zona industrial gracias a los niños y todo no están respetando a los malditos silencio sepulcar sepulcar en varios sitios de Caracas que anoche estaban full de gente que se compre un cochino para que le limpie la mierda si se ha cagado para la señora 23 te puedo decir una cosa los trupomaros le sirven en este momento después que no le sirvan lo van a eliminar como todo gobierno dictador y le eso a ellos para que se pongan las pilas la computación en la avenida de la falle full gente señores entren en www.venezuelanred.com venezuelanred.com venezuelanred.com ahora vamos con el otro video con el otro audio y ya regresamos copiado copiado lanzate ¿cómo está la vaina en la calle? comenten informe por favor estamos pendientes la concentración en la avenida de la calle la avenida de la calle mira mira la situación en Caricuado alguien que informe de cosas ¿hay alguna más de CNN en español? para el que pueda por favor busquen en Google en USTREAM USTREAM CBN en vivo CBN en vivo ahí estaremos reportando todo lo que está pasando aquí en Punto Fijo aquí en el paraíso todo normal quiero saber las adyacencias autopistas otras vías por favor informe lo que están diciendo el canal pendejo es que le están pagando a los estudiantes 3.000 bolívares diarios imagínate para el que se saliva la guarima ¿tú has visto? bueno con esta pelazón yo los acepto jaja no vean esa mierda no vean ese canal del coño ¿qué hace uno cuando uno vive por esta zona de arrabaleros como el 23 de enero y toda esta zona del oeste ¿cómo uno sale a la calle a protestar cuando tienes a esos tupamaros ahí? ¿ah? dígame a ver los que están conectados desde Puerto Cabello del estado Carabobo les informo que mañana hay una marcha aquí en Puerto Cabello a las 8 por la altura de macro ¿ok? todos vestidos de blanco para apoyar a todos los estudiantes ¿ok? pasar información todos a Puerto Cabello a las 8 mañana marcha situación de la UNED se están escuchando de donaciones cercanas desde la castellana ¿dí qué? miren yo creo que deberíamos hablar un poquito más rápido cuando demos una información y otra cosa por aquí por Barrio Obrero el sector yo creo que ya llegando hasta vos escuché como una detonación no sé si fue pólvora o disparo o algo y acabo de escuchar otro como una explosión como cuando es un mortero uy a mí me den por lo menos unos 12 mil bolívar ¿dónde se cobra eso? hay movimiento en el fin de la unidad final activada entre en la principal de la urbina CNN pongan CNN en estos momentos no enviemos más grabaciones de cacerolazo no enviemos donde guarinda donde no hay centrémonos en las informaciones importantes bueno si grabaciones inéditas de ese walkie talkie facho que está revolucionando ahorita los teléfonos inteligentes hay para todos los modelos de teléfono tanto Blackberry Android como iPhone señor chavista amigo mío en este momento diríjase a su tienda de aplicaciones preferida bájese y goce un puyero durante esta noche porque se volvió loca mira vamos a ponerlo en serio motivos por el cual fueron la invasión a un país que tenía altos niveles de educación de economía y mira como lo dejaron ahora vamos a ver este video de que fue lo que pasó en Siria y ya regresamos aquí a Zurda conducta y saluda a la gente de la calle y ve que está vuelta loca en sello besos y de que manera beneficiaría Estados Unidos la intervención en Siria esta pregunta surge ya que durante la campaña en Irak cuyo inicio se asemeja mucho a la situación actual entornada más con las empresas privadas norteamericanas que trabajaron en el territorio ganaron una gran suma de dinero todo ese capital pagado por los impuestos de los ciudadanos nuestra corresponsal María Starostina investiga las causas que promoverían la intención estadounidense de atacar Siria el posible uso de las armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad es el precepto oficial de la Casa Blanca para iniciar un ataque contra Siria pero que otras razones podrían estar detrás de esta decisión de Barack Obama además de los intereses geopolíticos que explicarían una posible intervención militar norteamericana contra este país árabe no se debe dejar de tener en cuenta que Siria posee unas importantes reservas de petróleo sus recursos ascienden a 2.000 millones de barriles según los datos de un estudio realizado por los especialistas noruegos y hecho público por la cadena de televisión libanesa Al-Mayadeen en 2010 en Siria fueron hallados grandes yacimientos de oro negro a una profundidad de tan solo 250 metros lo que podría llevar a que la extracción diaria supere los 6 millones de barriles esto situaría a Damasco entre los líderes del sector superando incluso a Kuwait Venezuela o Nigeria Sin duda el trasfondo de la guerra siria por más que algunos insistan en calificarla de conflicto sectario o de conflicto religioso evidentemente existe pero también también ha sido interesadamente atizado por actores externos como Arabia Saudí como Qatar que esconden bajo el conflicto religioso evidentes intereses económicos y geoestratégicos y de control de los recursos es conocido que en Siria hay una serie de pipelines que algunos otros países están deseando controlar tenemos a Qatar Saudi y sin duda pues también Estados Unidos aunque el crudo no sería el único motivo económico que explicaría la agresión de Washington contra Siria por ejemplo tras la intervención militar norteamericana en 2003 Irak se convirtió en una gigantesca fuente de ganancias para varias empresas privadas próximas a la administración de George Bush y Hong varias compañías se hicieron con los contratos de abastecimiento del contingente estadounidense en el país árabe entre estos servicios que prestaban figuraban el desarrollo de la infraestructura los trabajos de ingeniería de logística o de seguridad y el suministro de todo lo necesario para las tropas según un informe de Financial Times en total estas firmas obtuvieron un beneficio de 140 mil millones de dólares los 10 contratistas más importantes se llevaron prácticamente la mitad de esta suma su mayor parte es decir unos 40 mil millones de dólares fue a parar a Kellogg Brown and Ruth un afiliado de Halliburton que en su tiempo dirigió Dick Cheney quien era vicepresidente de Estados Unidos en los tiempos de la campaña bélica el rotativo destaca que en Irak Estados Unidos contrató a más empresas privadas que en cualquier conflicto anterior y en muchas ocasiones había en el terreno más contratistas privados que militares como resultado de la prolongada operación militar las compañías subcontratadas engrosaron de manera significativa sus capitales no solo gracias al presupuesto estatal sino también al incremento de la deuda pública de Washington que creció en los 10 años que siguieron al inicio de la invasión de 6 a 16 billones de dólares un aumento que según los expertos iba acompañado de una disminución radical del dinero de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses así que ahora les queda esperar a ver cuántos ceros tendrá la cuenta que les pasarán después del ataque a Siria así mismo se observaron el video como las tramoyas que se montan todo este tipo de situaciones ¿quiere usted que pase lo mismo acá? lo vamos a aceptar aquí hay patria aquí hay patria y hay cojones compadre cojones que si faltan y ovarios también gracias y hay sello donde lo tenemos infiltrado sello 10 sello 10 que se iban a acabar por ahí sello 10 mire nosotros vamos a a decirle a todo el pueblo venezolano que en el día de mañana la única marcha autorizada es la marcha de los trabajadores petroleros en el día de hoy desde las 9 de la mañana desde la campiña van a entregarle un contrato colectivo al compañero Nicolás Maduro la única marcha autorizada notificada nadie más tiene porque no notificaron ni pidieron permiso el día de hoy se firmó un decreto en el municipio Bolivariano Libertador donde se decreta ese municipio libre de fascismo o sea en Caracas y Caracas y el municipio Libertador como un territorio de paz hay un concierto en la zona rental de Plaza Venezuela que van a estar los compañeros de la juventud del Partido de la Selección de Venezuela actividades en todas las plazas Bolívar en la de Aguibarra con actividades deportivas de paz de amor porque si nosotros creemos en eso hoy hubo una actividad en la de Aguibarra si claro hoy estuvo los Pamatala Novilacay Bituaya todos los compas pero miren nosotros tenemos que despedirnos llamando todo el pueblo activo a las 9 de la mañana de las 9 de la mañana la marcha de PDVSA el señor Leopoldo deje el show deje la comiquita que estamos activos de cualquier tipo de información que se presente vamos a pasar un videito antes de despedirnos y venimos con más de Zurda Conducta bueno nosotros ahorita si nos vamos pueblo a la calle pueblo el fascismo se combate en las redes y en las calles saludo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un saludo a todas las personas que con el corazón y la dignidad patria defenderemos esta revolución hasta las últimas consecuencias Chávez vive la patria sigue Chávez vive la patria sigue seguiremos informando seguiremos detallando así que nosotros nos vamos o no nos vamos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿y cómo quedó esto? ¿y cómo quedó esto? bien ¿cómo? muy bien chau 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 ¡Gracias!